Buenos días, hoy es miércoles 12 de julio del año 2023 y estamos aquí para dar el parte médico correspondiente a las 9 de la mañana de Guillermo Farini, el cual se encuentra con una presión arterial de 98,81, una temperatura de 36 grados centígrados, continúa con muchos dolores articulatorios, muchos sueños, mucho cansancio, ya él prácticamente no se levanta y conversa nada, no se puede mantener en sus propios pies, ni siquiera con apoyo de otra persona, refiere tener muchos dolores en los riñones y la boca y los labios continúan crecer.